Estaba caminando en mi servidor de Minecraft hasta que vi a un jugador que decía que regalaba diamantes y al teletransportarme terminé cayendo en un agujero sin salida. Luego el chico bajó y me comenzó a matar, pero observé que había un portal, por lo que me guardé las coordenadas para conectar otro portal desde el nether y antes de meterme me tomé una poción de invisibilidad. Una vez dentro, noté como otro usuario estaba siendo asesinado, así que intenté aprovechar su distracción para llenar toda la base de TNT, pero al parecer el jugador escuchó el ruido ya que empezó a pegar alrededor. Como sabía que no le ganaría, decidí escapar y encendí la dinamita para que todo explote, por lo que ambos terminamos muriendo.